Con el presidente municipal de Tepitongo, presidente, platícame a poco de haber tomado posición del cargo, ¿cómo se encuentra el municipio? Muy buenas tardes antes que todo, lo encontramos muy bien, siempre aquí es un municipio de yo pienso que de los pocos o el único que siempre está en números, se puede decir limpios, siempre empiezan las administraciones en ceros, en seguro, nómina, demandas por ahí, quedaron tres pendientes, están por resolver, entonces comenzamos con el pie derecho, después de irnos, entonces empezamos obras, este lunes próximo empezamos en el alumbrado en la deportiva, que es una gran necesidad para todos los jóvenes que asisten ahí, empezamos con un drenaje en arroyo seco de abajo, empezamos con un concreto en el amochote, y de aquí arrancamos, puede decir que este próximo lunes arrancamos con obra, todo bien, todo está en perfecto estado aquí en nuestro municipio. Quiere decir pues que no te dejaron gran cantidad de deuda a la administración pasada, hubo conciencia. Hubo conciencia exactamente, siempre hemos llevado la misma línea a todos los que estamos aquí, de que siempre se quede en cero la administración para aquel que viene. Y en lo que respecta a que se acerca pues Navidad, Presidente, en los últimos meses del año, ¿estás preparado? Preparado, o sea, tenemos apartado lo de aguinandos, los sueldos, todo está muy bien, estamos bien para iniciar el año, primero Dios, con todos los apoyos por ahí estamos gestionando en México algún recurso, parece que entre 15 días nos va a pegar ese recurso. Presidente, pero me platicas que hace unos días que estuvo el gobernador Alejandro Tello Cristerna en Jerez, te entrevistaste con él, platícame, ¿de qué platicaron? De la seguridad, que es lo que más pide la gente afuera de presidencia, de lo primordial que es seguridad pública. Nada más contamos con un solo oficial que tiene portación de armas, tenemos tres, nada más como un correo que lleva lleven y traigan, y sí es una gran necesidad que nos certifiquen en Zacatecas, y eso fue la plática con el gobernador. Exactamente, sí, sí, nada más tenemos tres auxiliares y el director que es el único que portamos. ¿Te dificulta esto? Sí, cómo no. ¿Han tenido ya alguna necesidad de intervención de policía municipal y qué ha pasado? Hay casos donde sí se requiere, por ejemplo ahorita vienen las ferias patronales de algunas comunidades, y cómo atendemos la necesidad de que haya seguridad pública, si nada más tenemos un solo elemento y tres que están ahí, se puede decir para mandar lo que es llevar convenciones de papelería, documentación, oficios, nada más. Presidente, pero el gobierno del estado no tiene nada que ver con la certificación de los policías, aunque mandes al grupo estos tienen que pasar todas las formas de confianza, ¿no? Sí, exactamente, entonces ahí es donde estoy pidiendo el apoyo del gobierno del estado como federal para que nos apoyen en eso. Entonces, aquí realmente no hay quien quiera entrarle a ese trabajo. Los que tengo ahorita ahí, son diez los que tengo en puerta para iniciar y que quieren comenzar, pero si no certificamos, si no me lo certifican, pues no tendría que hacer. ¿La posibilidad de un apoyo por parte de la policía federal, estatal o el ejército para ayudarte en la seguridad, presidente? Sí, hay reuniones de la federal, hay reuniones de la estatal y en medio de apoyos con el ejército. Ellos están continuamente aquí conmigo y ahí están a lo que se ofrece. En lo que respecta a trabajadores del ayuntamiento, ¿cómo encontraste la nómina? ¿Inflada, normal, suficiente? Creo que un poquito arriba de lo... se puede un poco más abajo. Hoy estoy trabajando nada más con 40, 45 empleados, nada más. ¿Es todo? Es todo. ¿Con eso sale adelante el trabajo? Sí, ahorita por lo pronto no tengo mucha obra. Estoy trabajando con lo mínimo para dejar la alcancía para los aguinandos y lo que viene para cerrar el año. Ya comenzando el año, yo pido trabajar con máximo 85 empleados, 80, 85. Tengo que bajar la nómina para que quede un poco de margen para lo que viene. Presidente, en lo que respecta precisamente al recurso económico, el presidente municipal de Tepetongo, ¿cuánto gana mensualmente? Mensualmente cerca de casi los 30 mil. Estamos hablando que en los 15 era 15. Ni siquiera 15. ¿Y tus funcionarios? Los funcionarios, mis regidores, les agradezco que hayan estado, en cuanto a los salarios, ellos decidieron ganar 3 mil pesos la quince. 6 mil mensuales. 6 mil mensuales, exactamente. ¿Tus directores? Mis directores están en 12 mensuales. ¿Igual el secretario? El secretario está en 6 500, serían 13 mil pesos mensuales. O sea que, ¿se puede decir que Tepetongo es de los municipios con salarios más bajos en el estado? Sí, sí, efectivamente, somos de los que estamos más abajo y pues también nosotros llevamos el acuerdo en la primera reunión de cabildo en los salarios, llevarnos lo más abajo que podamos para ofrecer un poquito más a la ciudad. Presidente, pero de cualquier manera esa cantidad de dinero para un pueblo como Tepetongo y otros más es suficiente para vivir, ¿no? Sí, 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 se vive bien, tal vez más es la seguridad, pero con eso yo pienso que se vive bien. ¿Algo que quieras destacar, Presidente? Sí, pues que estamos aquí a sus órdenes, pues de toda la ciudadanía, tanto directores, síndica, regidores, para lo que se ofrezca, estamos para apoyarnos en lo que está donde podamos. Sabemos que el recurso que nos llega no es suficiente, pero estamos gestionando por ahí en otras instancias, para poder abarcar un poquito más, es complicado dos años, pero trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Gracias, Presidente. Al contrario, gracias. Gracias.